El Estado de Roma fabricó la mayor basura del mundo en el concilio de Nicea y me refiero a la iglesia católica. Asimismo, Estados Unidos ha producido las tres peores basuras del mundo, las tres peores basuras religiosas. Los adventistas, los tetígulos y los mormones son tres grandes industrias norteamericanas de producir basura para el mundo.